Me miran más Yo le enseñé el sistema y ahora que saben estoy guaputa me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mi me tenía más Y ahora dicen que estoy apagao, rápido han olvidado Muchos se me han mirao, fuck it we back nigga Yo le enseñé el sistema y ahora que saben estoy guaputa me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mi me tenía más Y ahora dicen que estoy apagao, rápido han olvidado Muchos se me han mirao, fuck it we back nigga Estos cabrones dan risa, parecen putitas cuando se cotizan las timas Siempre me puse la camisa, cuando será que los veré yo con visa Rompiendo y ganando un millón, llenando estadios con una mansión Sin necesidad de una padrinación, pero se emisiaron de apretar el botón Antes de hablar mierda, escuche bien lo que usted está diciendo Lo tengo diciéndose más G, pero el código nunca lo entendieron Le enseñé el negocio a muchos de ustedes, le pido un favor y ahora no pueden Le di la mano pero ahora me la muerden, tú no eres G, tú eres Wuz Y no quiero coro con nadie, esos no me saluden si me ven la calle ¿Dónde estaban ustedes cuando yo me fajé? Ahora no vengan a hacer el aguaje, si cojo una puta nos vamos de viaje Estoy seguro que ustedes sienten el voltaje, por eso me odian, por eso el coraje Mi foxy que pesa me dicen salvaje Yo le enseñé el sistema y ahora que saben esto, es igual de puta me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mí me tenía más Y ahora dicen que estoy apagado, rápido van a olvidar Muchos se me han virado, fuck it we back, nigga Yo le enseñé el sistema y ahora que saben esto, es igual de puta me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mí me tenía más Y ahora dicen que estoy apagado, rápido van a olvidar, muchos se me han virado, fuck it we back Yo, ¿qué pasó? Ustedes no eran malotes, dime a ver Si en sus videos y sus canciones hablaban de army de bloque Cuando vieron que en las calles andaban los verdaderos locotes Ahora son rappers con ciencia, se cagaron todos estos bobotes Decir que tú eres rapero original, se escucha funny Que estás controlando el género, que pena mi body Ustedes son unos pinochos como una vez lo dijo el negro Johnny Originales, pero con el flow de Bad Bunny A estos cotizados, los tengo bien chequeados Dicen que están pegados y andan bien pelados Montan las de sobraos y nada han logrado Ya lo sabemos mis panas que siempre fronteas con todo prestado Ya regresé de mi break, no le hago caso a los hey Matando como Lebron James, de nuevo subiendo al game Ya regresé de mi break, no le hago caso a los hey Matando como Lebron James, de nuevo subiendo al game Dirán que yo ando buscando problemas pa' ver si se pega la fama Si ellos supieran que aquí nos sacamos la chucha pa' ganar la lana Nunca fronteamos con paca, elegante sin un sacrobata A ustedes le apesten la pata y lo tengo de puta barata Yo le enseñé el sistema y ahora que saben esto Igueputas me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mí me tenía más Y ahora dicen que estoy apagado, rápido van a olvidar Muchos se me han virado Fuck it, we back, nigga Yo le enseñé el sistema y ahora que saben esto Igueputas me miran más Me alejé un rato para encontrar la paz porque esta mierda a mí me tenía más Y ahora dicen que estoy apagado, rápido van a olvidar Muchos se me han virado Fuck it, we back, nigga Ya tú sabes que nosotros somos los mismos Delicareta Productions This is the Rake of 593 James Muller You know what I'm saying, my nigga Ya te quedo bien claro Siempre la rompemos, siempre la montamos donde sea No te equivoques Oye, compa, yo te dije que estos cabrones no están ready para esto, mano Sacándole el jugo a esto James Muller La Caleta's family, La Caleta Productions, nigga We on top You already know Fuck y'all niggas Yeah, ya te quedo bien claro No te quedo bien claro Ya días te quedo bien claro No te quedo bien claro No te quedo bien claro Estoy en serio